Bueno, estamos aquí para celebrar los 80 años de mamá de Doña Nelly Payano Santana. Por lo cual, todos venimos de ella y de mi papá, que es el árbol geológico. Ella quiso decir geneológico, no geológico. Ok, continúa. De esta familia, que ese árbol creció, hizo sus ramas, hizo su tronco, hizo su tallo. Y cada hoja es parte de nosotros, porque somos sus nietos, sus hijos, y es una herencia familiar que Dios dejó en nosotros. Bueno, hoy estamos aquí todos reunidos, celebrando el cumpleaños de mi querida madre, abuela, Neida, que cumple sus 80 años. Estoy muy bendecida por estar aquí hoy y tener la oportunidad de celebrarte tus 80 años. Quiero que sepas que te amo, que te adoro. Quiero que sepas que soy tu primera nieta, lo más bello que ha creado mi madre. Gracias por... Ay, no, espérate. Ya me puse nerviosa. Bueno, pero estamos en vivo, esto viene con todo incluido. Nada, madre, te amo mucho y espero que Dios te me bendiga con muchos, muchos años más. Y que nosotros podamos estar aquí para celebrarlo contigo. Te amo. Doña Nelly, mi amor. 80th birthday. La quiero mucho. Dennis, ¿questions? I just left it on purpose. Mamá Nelly, ¿qué le digo? Bueno, mamá Nelly es la mujer más poderosa que yo conozco. Todos los hijos que tiene, todos los nietos que tiene, y nos crió a todito. La bendición, abuela. Me alegro que estamos aquí para tu cumpleaños. Que Dios lo bendiga, que para llegar a los 80 años es una bendición. Espero que llegue a 80 más años y para que siga cocinando la comida y yo te sigo haciendo que la haces con mucho amor. Que Dios me lo bendiga, te amo. Wow. Abuela. 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 Y cuando yo te veo y yo te pregunto, ¿cómo tú estás? Y tú me dices, aquí en la lucha, y yo te digo, ¿qué tú haces? Aquí haciendo nada. Tú la mujer que lo que más hace, nada. Tú lo que ahí está chilling, que no estás como tú, chilling. Quería decir feliz cumpleaños y que te pases bien, que eres muy linda y que te amo mucho. Aquí estoy yo, sabes, pero tú sabes que yo la amo y estoy feliz que yo estoy aquí para felicitar el cumpleaños tuyo. Hola madre, yo estoy súper, súper sorprendida. No pensaba que iba a haber un día como hoy. Que tú tienes 80 años y yo 60, eso no se lo diga nadie. Wow. Estás súper bendecida madre y el Señor te va a seguir bendiciendo más. Mucho amor para ti. Siempre, en mi corazón madre. Tú sabes que sí, tú eres única madre. Y el Señor te ha dado muchas bendiciones. Y te va a seguir bendiciendo madre, ¿sí? Muchos años más. Neida Payano. Hay muchas cosas que decir de Neida, en realidad. Pero Neida me botó a mí como un hijo cuando llegué. Al principio estaba un poco, tú sabes, como toda la nuera, que se pone en media. Pero ella me dijo, te entrego a mi joyita más pequeña. Y yo me propuse a no defraudarla. Y Neida, hasta el sol de hoy creo que no la he defraudado, me adoptó como un hijo. Ella me ha aportado cariño, amor, cada vez que ha necesitado, siempre ha tenido la mano ahí. Ella ha aportado a mí 100%, en confianza, en lealtad. Entonces, Neida es alguien muy especial para mí. Es una segunda mamá. Yo a Neida le levé al nivel de mi mamá. Todo lo perdono y amor y cariño para Neida. Feliz cumpleaños mamá, te amo muchísimo. Y Dios te bendiga, tu favorito, viñeta. Mua! Feliz cumpleaños, mamá. Espero que tenías una buena vida y disfraces el resto de tu vida. Yo le quiero decir a mamá que felicidades por estar viva todo este tiempo y quiero celebrar contigo este día. Yo te amo mucho y también mi hermana. Para que tú veas, yo voy a conseguir lo que yo quiero hacer. Cut. Go for this. All right, River, so why are you here today? To celebrate my grandma's birthday. Okay, and what's a good memory you have of your grandma? A good memory of my grandma, constantly being with her over at New York, hanging out in her apartment, with all of us family members just eating, having a good old time, just talking and whatnot, having drinks. It's beautiful. My querida Bessie, en este día especial, quiero desearle todas las felicitaciones del mundo. Usted sabe que la amo mucho. Es mi vecina adorada. Gracias por tenerme en el lugar que me tiene como una hija. Yo más que bendecida por tenerla en mi vida. Y soy de pocas palabras, pero usted sabe que la amo mucho. Y quiero desearle todas las bendiciones del mundo, mucha salud, mucha prosperidad, al lado de sus hijos que la amamos y que la queremos. Feliz cumpleaños, mi vecina querida. Ay, tantas cosas que quisiera expresarle a mi vieja. Número uno, que le doy gracias a Dios, como te digo todos los días, mami, que Dios te me dé mucha vida, mucha salud. Y yo estaba hablando con una persona. Un día yo estaba hablando con una persona y me dijo, aprovecha a tu mamá mientras vida tenga, porque es muy difícil tú llegar y no poder tener con quién hablar. Y es verdad. Cada mañana yo me levanto, voy a mi trabajo y puedo con certeza llamar a mi mamá. Todos los días yo me puedo levantar, llamar a mami. Mami, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo tú estás? Y tener esa plática con mi vieja. Eso no tiene precio. Agradezco tanto ser parte de ti. Y ser esa bendición que Dios puso en tu vientre. Te doy las gracias por ser lo que ha sido en mi vida, por ser mi ejemplo a seguir, mi motor. Me ha enseñado a ser madre, hermana, hija. Gracias, mami. Gracias, mil gracias por enseñarme tanto. Mi inspiración a tratar a mis hijos bien. También a dar siempre la milla extra, como tú lo has hecho para mí y para mis hermanos. Fue la voluntad de Dios que mi papá no estuviera. Pero quizá hizo falta ese lado paterno. Es algo que lo extrañé. Pero tú lo completaste totalmente y te doy las gracias, mami. Yo le pido a Dios en cada oración que te dé 80 años más para tenerte, para disfrutarte y para darte lo mejor de mí como hija. Te amo. Te quiero con todo mi ser. Y gracias, muchas gracias por darme la vida. Que Dios te me cubra, te me guarde. Como siempre te ponían esas cartas que te escribía. Y la palabra era tuya, Johanna, tu hija. Te amo, mami. Señores, vamos a destacar el trabajo que ha hecho Johanna para poner este evento hoy como está. La decoración, bizcocho, la picadera, la música con DJ Tommy. Gracias, DJ Tommy, por estar aquí con nosotros. Todo fue Johanna. Idealización y ejecución de Johanna. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bueno, de decirle, doña Nelly, hay muchas cosas que decir que en estos momentos quizá no valcaría el tiempo para decirla toda. Pero es una mujer luchadora, guerrera, bien amable, sabe compartir con las personas. Y eso es un éxito que ella ha creado en toda su familia, que a cada uno de sus miembros le dedica su amor, su comprensión. Y cada uno de ellos, por lo que yo veo, lo ha aceptado. Madre querida, madre adorada, me siento inmensamente feliz de que tú seas mi madre. Llevo un orgullo inmenso dentro de mí, porque eres más que una madre. Te ha forjado para criar a tus hijos, a todos y cada uno de nosotros. Has dado lo mejor de ti. Espero en Dios que Dios te me siga dando muchos años más de vida. Eres la mejor madre del mundo. No pude tener otra como tú. Quisiera que Dios me dé la oportunidad de también llegar a tus años. Y con los años más que te dé, que yo también lo pueda disfrutar a tu lado. Que Dios te me bendiga, te me llene de muchas bendiciones. Te amo con mi corazón. Te amo con el alma. Eres la mejor madre del mundo. Y espero en Dios que nos siga dando muchos años más. Te amo, madre mía. No, 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 no. Even though she's living by herself, she tries to push for more. And she might not show it, but she shows a lot of care. Well, she might not show it, but she really thinks of other people. She puts other people in self instead of herself. That's what I like. That's, yeah. Bendición, mamá, querida, te amo. Tú sabes que tú eres el amor de mi vida. Te aprecio mucho por todo lo que has hecho por nosotros. Tú sabes que te amo y te quiero. Y siempre me recordaré de todas las cosas que me has enseñado, ¿ok? Te amo. Happy birthday. Happy birthday. You know, we love you. Happy birthday. People look at me and say, oh, you're such a good dad. It's like, bro, I modeled my grandmother a lot. My parents were always working, and she would sit there, and she would be the gap. You know, when she finally got over here, she was the gap. She was the glue that held everybody together. It was amazing. She was kind for and helpful that she was a very nice grandma. And I would like to go and tell her that she was the best grandma I ever had. Even better than my mom. Oh! Happy birthday, grandma. Te queremos mucho. Usted sabe que este es el tronco de la familia. Y sin usted, nada de esto es posible. Happy birthday always. Love you always. See you. Bueno, me quedé para de último, porque hablar de mi abuela Anely es sin duda muy difícil para mí, porque para la mayoría de nuestros primos, ella es su abuela, pero para mí es mi mamá. Doña Anely me crió, me cogió desde que estaba de meses, de días. Me cambió pañal, me dio leche. Recuerdo que me mimaba para dormirme. Eso significa Doña Anely para mí. Mami, gracias por todo, por la educación que me diste, por el amor, la buena comida. Gracias por ser como eres. Gracias por quererme. Gracias por existir. Gracias, mamá. Gracias por enseñarme a ser un hombre recto, derecho, correcto, a no hacerlo mal hecho, a ser un buen padre, a tener orgullo en mí, a vestirme bien, a andar derechito, con el pecho para afuera. Gracias. Y feliz cumbreaños. Te amo. Gracias.